Hola a todos chavales, soy SilverScooters y hoy os traigo el glitch en bootleg, como entrar en esta caja verde, como podéis ver aquí hay unos putos locos que vamos a hacer un bukake aquí dentro, a ver que tal, a ver si lo conseguimos, antes hemos conseguido entrar 4 personas, vamos a intentar entrar 6, como podéis ver somos 6, somos muchos, a ver cuantos entramos, una locura, y el paquete cae mal, no puede ser verdad, vamos a matar a alguien, a ver, para conseguir el paquete, tengo el UAV, y ya tengo otro paquete aquí, un fail épico, a la hora le he vuelto a liar, he tirado el paquete muy alto, eso aún nunca me había pasado, es epic fail, a ver, cae, vale, vamos a intentar entrar, vale, a uno, aquí veis como se puede entrar y se esconde, a ver si pueden entrar, somos 6 personas, a ver cuanta gente, somos ya 3, juraría, vale, a ver si entra más, gente, va al otro más, somos 3 o 4, va al 4 ya, a ver si entra aquí, este, lo acuchillan, no, a ver si entra alguien más, a ver si entra, vale, otro, otro, 5, a ver si entramos, otro, otro, va, venga, otro, 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 y entonces si es bukake total, bukake, a ver si entra, no entrará, no entrará, y bueno, vamos a tirar la granada y nos haremos la múltiple, piña, y venga, la torreta aquí, tiri, 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 y ya estamos, venga, like, favoritos, y hasta la próxima.